El colectivo Verde Mar, ecologistas en acción, considera que por primera vez en 30 años el área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía empiezan a tomar en serio la realización del estudio epidemiológico de la comarca. Tras recoger su premio del INES con talento al activismo, Raquel Nieco declaró en una entrevista esta semana con la LINE Digital que quieren llegar hasta el fondo para saber qué ha pasado con los análisis realizados en el campo de Gibraltar, por qué no se conocen los resultados del estudio iniciado hace cuatro años y cuáles son exactamente los parámetros que se han medido. El colectivo ecologista sigue a la espera de una reunión con el área sanitaria sobre cuya institución aseguran que se ha mostrado receptivos a la finalización del estudio epidemiológico en el campo de Gibraltar, una actitud valorada de forma muy positiva por los ecologistas que recuerdan que la comarca lleva más de tres décadas esperando una respuesta a los problemas de salud que inciden en la población campo Gibraltareña y el impacto ambiental que ocasiona el polígono industrial. En el aspecto político el presupuesto de 2017 ya ha entrado en vigor tras desestimarse las alegaciones en el pleno de la corporación linense que se celebró este jueves. En ese pleno se han desestimado las alegaciones presentadas a los presupuestos municipales de este año elaborados por el gobierno local de Juan Franco. En concreto fueron dos. La que más debate generó en la sesión fue sin duda la presentada por las centrales sindicales del ayuntamiento que habían alegado contra las retribuciones de varios trabajadores municipales en concepto de complementos. La otra alegación correspondía a una empresa privada que reclama unos 400.000 euros por una licencia de obras que no fue ejecutada. En este caso el ayuntamiento asegura que la deuda está ya reconocida y que era innecesario dar cabida a esa petición en el conjunto de los presupuestos. También esta semana el ayuntamiento ha mantenido una reunión en la línea entre el delegado territorial de igualdad, salud y políticas sociales de Cádiz, Manuel Herrera Sánchez, el alcalde de la línea Juan Franco y la concejala de sanidad Rosa Pérez. Durante ese encuentro el alcalde informó a Herrera de los asuntos relacionados con el nuevo hospital tratados hace unos días en Sevilla con la gerencia del servicio andaluz de salud y técnicos del área. En este sentido Franco puso de manifiesto que las obras de saneamiento que realizan el ayuntamiento y la mancomunidad estarán acabadas de dos a tres semanas. Respecto a las carencias del centro sanitario, especialmente las referidas a la escasez de profesionales en pediatría o urología, Herrera afirmó que se trabaja para paliar los déficits de facultativos en estas áreas. En el aspecto social, la línea acogerá el primer orgullo LGTBI comarcal y será la capital de los derechos de este colectivo los próximos días 9 y 10 de junio, con el primer día del orgullo. Los colectivos Fundación Daniela para los Derechos de los Menores Transsexuales, Lo sé y me importa, Alea de Izquierda Unida, el Partido Socialista y el equipo de gobierno de la línea, presentaron esta semana dos jornadas de actos en la ciudad que van a culminar con una gran marcha y conciertos en la Plaza Cruz Herrera el próximo sábado 10 de junio. Numerosos colectivos de la línea, la comarca y Gibraltar, ya han confirmado su participación en estas intensas jornadas. Y por último, para cerrar la semana en el aspecto cultural, la exposición Camarón Vive vendrá al Museo Cruz Herrera. El Instituto Andaluz de Flamenco y el Ayuntamiento de la Línea han llegado a un acuerdo para que esta exposición Camarón vive 25 años de mito, leyenda y revolución esté en el Museo Cruz Herrera próximamente. La exposición recoge los aspectos más relevantes de la vida del cantador de la isla, según pudo adelantar este periódico, y el acuerdo ha sido auspiciado por la peña flamenca cultural lindense que ha colaborado en su consecución. La muestra ha sido expuesta recientemente en el Palacio de Congresos de San Fernando y hace un recorrido a través de imágenes en cinco bloques temáticos por la trayectoria artística y vital de José Mojetus Camarón para la leyenda del cante. Estos cinco bloques están divididos por Camarón y la guitarra, Camarón y Papo de Lucía, Pasión por el toreo, leyenda musical y la chispa de Camarón. Esta exposición coincide este año con el primer congreso Antonio el Chaqueta, que se va a celebrar en la ciudad a finales de junio y principios de julio, y dedicará una ponencia a la relación entre Camarón y la línea. Además, también coincide con el segundo festival flamenco Campo de Gibraltar, dedicado a José Monje Cruz, que tendrá lugar en la ciudad linense el día 1 de julio y reunirá a importantes artistas del universo flamenco.